Hola, ¿qué tal? Pedro Luis García por aquí. ¿Quién por allá? El Bacán, Bacán. ¿Dónde estoy? Hoy me encuentro en la calle 42 frente al New Victory Theater, aquí en el corazón de Manhattan. Vamos a presenciar y los voy a invitar a un espectáculo único en su clase. Se llama Tam Tam Crew. Es un grupo de jóvenes muy talentosos. Vienen desde Australia y es la primera vez que están como grupo en América. Así es que usted dirá, ¿pero qué es? Vamos a investigar, ¿me acompaña? Aquí me encuentro con el elenco de Tam Tam Crew, la primera vez en América. Welcome to the United States. Cheers. Great show. Cheers. 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 La primera vez en América, first time in America. Yeah, yeah. Actually, first time in New York. Sí, de hecho, primera vez en Nueva York, tercer en América. Como grupo. Yeah, definitely. Okay, your time. Let's introduce the group. Yeah, I'm Tam Tam. I'm Shane. I'm Carl. I'm Daniel. Ben. How you going? Sam. And I'm also Ben over here. Hello. Les voy a preguntar, ¿cómo comenzaron como grupo? How did you guys get started? The show got started about two and a half years ago when we brought all of our separate elements together. El show comenzó hace dos años y medio cuando juntamos todos los elementos y los combinamos en la tarima en un festival en Australia. Ahí fue la primera vez que nos presentaron. Final, a lot of free news. A lot of free news from my HQ. Tremendo espectáculo. Y usted si quiere ser parte. Pero vamos a hacer algo especial para poder cerrar este segmento donde está el bacán. Y es que él hace unos sonidos espectaculares como vieron en tarima con la boca. How do you do all these weird sounds with your mouth? So you've got a... And you put it in with a... Increíble, ¿eh? The only sound that I know is this one. Wow. I wish you the best. Good luck, guys. Great performance. A ustedes, nos vemos la próxima vez en ¿Dónde está el bacán? Búsqueme porque me va a encontrar. Recuerde que también puede ver estos segmentos visitando nuestra página de internet, telemundo47.com. Hasta la próxima. TomTom Crew. Yeah.